Javier, ¿no es la puta que venga? Acá en tu casa, el mejor año, el mejor lugar Acá en tu casa, vacan todo lo que hay ahí Hola, hola de conmigos En este capítulo nos vamos a Las Condes donde vamos a decorar el departamento de un joven soltero El dueño de casa tenía una visión súper concreta de lo que quería lograr y nuestra misión es hacer esa visión realidad El departamento es nuevo y el dueño de casa no tenía ningún mueble para partir lo cual a nosotros nos viene pero de maravilla porque partimos con un lenzo en blanco para decorarlo como nosotros queramos En esta ocasión vamos a decorar el recibidor, living y comedor y como pueden ver es un espacio súper, súper grande En el recibidor queremos generar impacto visual desde el primer momento que uno entra al departamento es por eso que vamos a aplicar un revestimiento de madera mezclado con papel mural y además un espejo redondo para generar un momento wow en la entrada En el rincón donde va una repisa vamos a realizar un mueble pero para poder colgar chaquetas de esa forma cuando llegamos dejamos todo súper ordenado En el comedor vamos a utilizar una mesa para 8 personas pero vamos a poner cabeceras distintas para poder romper y que no se vea tan monótono además vamos a agregar una lámpara de estilo más bien industrial combinada con un espejo que se ve muy de pinterest En el living nos encontramos con un nicho por lo tanto vamos a utilizarlo para poder crear un buffet de lado a lado y en los costados donde van unas repisas las vamos a cambiar por unas vitrinas donde vamos a guardar copas y vidas Vamos a distribuir el espacio con un sofá de tres cuerpos, dos poltronas y una banqueta y si bien en este espacio podríamos haber utilizado dos sofás optamos por esta opción para no tener que bloquear tanto la luz que entra por la ventana Y vamos a pintar todo el espacio con el gris plateado de la paleta de colores del decorador por supuesto de tricolor Música Música Tienes que ponerlo en los cuadros por Javier, venga cuadros Javier, el puto de la jeringa En este caso nos encontramos con un problema bastante habitual que había en los herramientas Así que no es llegar y perforar el techo porque aquí hay cañerías con agua Exacto, osea puede caer mucha agua y... Que ya ha pasado Y como no podemos perforar el muro muy profundo Lo que hicimos son perforaciones muy mínimas de 1 cm Pero fijamos todo con pegatanque al techo De esa manera nos aseguramos de que la fijación quede eterna y la lámpara no se caiga Si, de hecho hay que esperar un ratito antes de poner la lámpara Así que también nos aseguramos de ese techo Por fin termine de armar estas sillas Osea nunca mas armo mas sillas No, no se si nunca mas pero... Si son muchas voy a mandar también que arme sillas Porque yo ya cumplí mi voto de este año Cumplí mi voto de este año ¿Y quieres ver el resultado final de este proyecto? Pero antes, lo estamos esperando que les des un corazoncito a este video Si, si Amor Amor Queremos amor Ya pues ya Pues me gusta, me gusta Halos Y Y Arac YO Então iv Definitivamente diría que este proyecto es totalmente estilo blog decorador. ¿Qué opinan ustedes? Sí, queremos saber. Cuéntenos abajito sus comentarios porque lo vamos a estar leyendo absolutamente todos. Y nos vemos la próxima semana en una nueva decoaventura. ¡Chau, chau! Bueno, sé que te gustó este video. Suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas vamos a tener nuevos videos que podrás revisar tranquilamente en tu casa. Además, también dale a la campanita para que te notifique cuando tenemos videos nuevos. Y por otro lado tenemos estos videos y yo sé que te van a gustar. Este te encantará y este te fascinará.